A pesar de la baja temporada turística, donde la economía en la población no es favorable, no ha disminuido el consumo de alcohol y otras sustancias, manifestó la directora del Centro de Integración Juvenil en Cozumel, Fabiola Ruiz Gallardo, quien mencionó que incluso en el periodo de pandemia, donde se tuvo serias afectaciones, aumentó aún más el consumo y además hay personas que recayeron en estos vicios. Lo que nosotros observamos de acuerdo a los pacientes, a conforme vamos recibiendo las solicitudes para tratamiento, pues es que independientemente de la temporada, es cierto, la gente que tiene un problema con su consumo de alcohol o con alguna otra droga, pues encuentra la manera o encuentra la forma de seguir consumiendo. Y también algo que platicábamos es que justamente a veces en el tiempo de ocio, las personas pues no tienen como otras herramientas o quizás es la costumbre de que pues beber, ¿no? Es una forma de recrearse o de pasar el tiempo, de divertirse y cuando pues hay muchas otras alternativas. Sin embargo, bueno, pues a veces esto se vuelve una costumbre incluso ya sea que sea temporada baja o no. Y prueba de esto pues fue la pandemia, que no habiendo trabajo o quizás no habiendo muchos recursos, se pensaría que disminuyó el consumo. Sin embargo, epidemiológicamente pues aumentó, aumentó el consumo de alcohol, de otras sustancias. Dijo que por salud es recomendable no abusar del consumo de alcohol y más con las celebraciones que se tendrán, incluyendo las fiestas decembrinas, donde las familias acostumbran a convivir y que todo debe ser con moderación para evitar conflictos y accidentes. En el cuidado también de la salud mental, cuando es cierre de año pues a veces viene esta melancolía por quizás las metas que se alcanzaron, lo que no, lo que se hizo, lo que no se hizo. Pues también es importante hacer un balance personal, una reflexión y pues no esperar, ¿no? Como siempre este proceso de al inicio del ciclo del año siguiente, ¿no? Empezar a hacer cosas por nosotros mismos, atendernos desde la parte médica, pero también la parte emocional, empezar a cerrar estos ciclos que también es sano para nuestra vida. Y si alguien pues quisiera también evitar una recaída, ¿no? Ahorita que vienen todas estas celebraciones, pues empezar a practicar una actividad recreativa, una actividad física moderada, caminata, ejercicio. Es también una buena forma como de prevenir recaídas, de evitar pues retomar este consumo o aumentar el consumo. A veces también acudir a terapia, tener una red de apoyo, son estrategias que nos pueden ayudar a evitar pues el consumo excesivo de alcohol y de cualquier sustancia.